Mucha constancia, pero bajas expectativas. Esa es la clave del éxito para generar hábitos que te ayuden a crecer. Te lo cuento en este vídeo. Generando hábitos como ir al gimnasio, yo he tratado de hacerlos de múltiples maneras. Por ejemplo, generarme un plan donde iba 3 o 4 días a la semana al gimnasio, haciendo distintas rutinas o lo que sea. Y siempre me he encontrado con algún problema. Cuando en el momento que he decidido que iba a ir todos los días a hacer una rutina todos los días al gimnasio o salía todos los días a correr, de repente me he dado cuenta que me he resultado muchísimo más fácil. Y parece que es algo habitual. El generar una frecuencia a la hora de hacer un hábito, por ejemplo, publicando podcast en el día pasado, publicar podcast todas las semanas, resulta mucho más fácil que plantearte hacer varios episodios al mes sin tener una cifra fija, porque al final lo que estás teniendo es un compromiso contigo mismo. Y además, lo que estás haciendo es transformar una decisión que tienes que tomar todos los días. Por ejemplo, ir al gimnasio. Si dices voy a ir 3 o 4 días a la semana, entonces lo que te está pasando es que cada día decides si hoy voy a ir al gimnasio o no. Y por lo tanto es más fácil que te encuentres con las típicas excusas que te pones. Pues hoy me duele la espalda, pues hoy he tenido un mal día, pues hoy no me apetece y no acabas yendo. Sin embargo, si dices voy a ir todos los días, al final tú has tomado una decisión, estás ya transformando esa carga cognitiva porque tú has tomado la decisión y has generado una regla. Y a los humanos lo de saltarnos las reglas nos cuesta mucho más. Ahora bien, si tomas la decisión de hacer algo todos los días, corres otro riesgo, que es el de, de repente, que haya varios días seguidos que se te haga muy complicado y lo abandones. Pues por eso lo de mantener bajas expectativas, ¿vale? Cuando decimos bajas expectativas es, por ejemplo, si dices voy a ir al gimnasio todos los días, pues es voy todos los días, aparezco en el gimnasio, hago algo en el gimnasio. Yo eso es en lo que me voy a focalizar. Me voy a focalizar en ir a ser posible, a hacer la tabla o los ejercicios que me haya planteado, pero lo importante es llegar ahí y hacer algo. Yo, por ejemplo, últimamente me propuse salir a correr todos los días. Pues salgo a correr, intento hacer 5 kilómetros corriendo todos los días, pero los días que no puedo, como poco, pues salgo. Pues me corro un kilómetro, corro dos kilómetros, intento hacer siempre un mínimo de 5 kilómetros, aunque sea andando, ¿vale? Pero sobre todo lo importante es aparecer, no dejar, generar ese hábito, generar esa constancia. ¿Por qué no darte más caña? Pues porque si te dan más caña es mucho más fácil que ocurra pues que haya uno o varios días en los que, por ejemplo, te encuentres mal, te haya pasado algo, no estés en estado anímico y se te empieza a hacer bola, ¿vale? Si se te hace bola ese hábito, entonces al final es mucho más fácil que un día digas bueno, pues hoy no lo voy a hacer. Y a partir de ahí rompes esa regla, rompes esa rutina, rompes el hábito y es mucho más fácil que la acabes abandonando. Además, si haces algo todos los días, resulta que cada día te resulta un poquito más fácil. Al principio no te das cuenta, pero yo, por ejemplo, corriendo me ha pasado. Al principio te haces un kilómetro y te cuesta mogollón. A los días te haces dos y te cuesta lo que te costaba antes uno. Luego te haces tres y te cuesta lo que te costaba hace un par de semanas uno. Y ahora yo me hago cinco y más o menos me cuesta poco más o menos lo que me podía costar hacer un kilómetro al principio. Y de ocho días hasta que pueda acabar con más energía y es más fácil que pronto empiece a hacer más. Si tú todos los días haces algo, ese algo cada día te va a resultar más fácil realizarlo. Por lo tanto, es menos habitual que te ocurra que aparezcas y no hagas prácticamente nada. Pero como poco te dejas, es oportunidad. Estés como estés, estés jorobado, te encuentres desanimado, lo que sea, tú lo que tienes que hacer es ir. Yo los días, por ejemplo, que no me encuentro, pues hoy en día es que a lo mejor que tengo mucha carga de curro, que me ha pasado alguna cosa o lo que sea, como poco lo que hago es andar. Es decir, aparezco y me doy un paseo, cumplo mi objetivo de kilómetros, mi objetivo de pasos y bueno, lo hago de una forma muchísimo más accesible y a la que me expongo a menos excusas. Por lo tanto, mi recomendación cuando generas hábitos que te ayuden a crecer, hábitos que sean buenos para ti o para tu negocio, céntrate mucho en la frecuencia, ser muy cañero con la frecuencia, con esa constancia, intenta mejor decir cosas como lo voy a hacer todos los días o todas las semanas y no lo voy a hacer de vez en cuando, tres, cuatro veces a la semana, hacerlo tres, cuatro veces al mes, no. Todos los días, todas las semanas o todos los meses en función de lo que sea. Entonces, ser muy cañero con esa frecuencia, ser muy constante, pero a cambio, tener unas expectativas muy bajas de lo que vas a hacer cada día. Es decir, dejarte espacio para poder hacer poco. De esta forma, generas el hábito, poquito a poco las cosas te cuestan menos y es mucho más fácil que acabes llegando mucho más lejos con ese hábito y transformándote, transformando algo que te costaba en algo que no te cuesta y transformándote en tu día a día, tus rutinas y consiguiéndote ayudarte a llegar más lejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!